La CONFET y el Colegio de Profesores rechazan el llamado a diálogo propuesto por el Ministerio de Educación en caso que los estudiantes secundarios no sean integrados a la mesa, mientras el presidente Sebastián Piñera convoca para mañana a los presidentes de los partidos políticos a la moneda para abordar la crisis educacional. Sin señales de llegar a una solución continúa el conflicto educacional en todo el país, y es que el nulo acercamiento entre la autoridad y los secundarios provocó que universitarios y profesores le dieran la espalda a la invitación a dialogar propuesta por el flamante Ministro de Educación. Para nosotros es fundamental que cualquier invitación que se haga por parte del nuevo Ministro a dialogar, a conversar, tiene que ser con todos en su conjunto, con todos los actores. Aquí le decimos al señor Ministro, usted tiene la palabra, o dialogamos con todos, formamos una mesa con todos los actores, o sencillamente este conflicto va a continuar. Conflicto que se agudiza cada día. Si hasta antes de las vacaciones las tomas eran la tónica, ahora el factor más preocupante lo entregan los alumnos en huelga de hambre, que ya suman más de 30. Una medida extrema que según la Coordinadora Nacional Secundaria, no se detendrá con el solo hecho de sentarse a la mesa de diálogo. Cuando haya una solución concreta, se va a deponer la huelga de hambre. Antes no, los compañeros están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso hacemos el llamado a que es necesario que el gobierno comprometa la voluntad política. Y quiero reunirme con los estudiantes secundarios, quiero reunirme con los estudiantes universitarios, quiero reunirme con el colegio de profesores, y quiero hacerlo, me parece que es la mejor forma de un diálogo con cada uno de ellos separadamente, como lo he venido haciendo. Y les quiero explicar por qué, porque me interesa entender respecto de cada uno de ellos sus inquietudes. Dentro de este ambiente enravecido, el presidente de la República, Sebastián Piñera, convocó a todos los timoneles de los partidos políticos. Invitación que fue aceptada por los líderes de la concertación. Vamos a invitar a todos los presidentes de todos los partidos políticos, a que nos unamos para enfrentar juntos este tremendo desafío, que es mejorar la calidad, la equidad, el acceso y el financiamiento de la educación en nuestro país. Además, se espera que mañana el ministro Gulnes se reúna con los alcaldes, quienes también han manifestado su preocupación ante la inminente pérdida del año escolar, y las diferentes tomas que, según los ediles, suman más de 70 establecimientos a nivel nacional.